Música Hola, soy Azanel Lacosta Hoy estoy acompañando la entrega de 60 sillas de ruedas Así que la verdad que se vive un clima de muchísima felicidad Les deseo a todos los que recibieron su silla Que esto sea el comienzo de una vida nueva, mucho más feliz, mucho más cómoda Para que todos seamos más iguales Porque es fácil decir que somos iguales Lo difícil es construir esa igualdad Así que felicitaciones a Cilsa de todas las instituciones que están apoyando la entrega de estas 60 sillas Gracias, es un orgullo estar acá ¡Gracias!